Seguimos por los caminos del éxito De este mi rico huayno zapateo ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Lara Producciones Internacional! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Díselo! ¡Eh, hey! Para todos los corazones enamorados ¡Y allá el corazón! ¡Alta Mar Producciones! ¡Y para mí no su casa que león! ¡Ariana! ¡Dómení! ¡Y deirí! ¡Guacacime! ¡Yallero! ¡Tus amores, sus príncipes! ¡Y allá el corazón! ¡Díselo! ¡Mañana cuando me vayas, quién será? ¡Pasado cuando me elegí, quién será! ¡Quién será el que te quiera como yo! ¡Quién será el que te hace como yo! ¡Mañana cuando me vayas, quién será! ¡Pasado cuando me elegí, quién será! ¡Quién será! ¡Quién será el que te quiera como yo! ¡Quién será el que te ame como yo! Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Recero cuando me ele, ¿quién será? Ay, ay, ay Tus pelos te calharás, tu lengua te morderás Tarde, tarde, corazón Con sentimiento y mucho amor Esa panelita, Marta Andará de brazo en brazo, como yo Andará de beso en beso, como yo No hallarás el que te quiera como yo No hallarás el que te ame como yo No hallarás el que te quiera como yo No hallarás el que te ande como yo No hallarás el que te quiera como yo No hallarás el que te ande como yo No hallarás No hallarás En vano me buscarás ¡Claro! ¡Ay! Y habrá alguien que me quiera ¡Ay! ¡Eso! Las lindas chiquillas Los lindos chiquillos Y el chito güey Esa guitarrita caray ¡Somos los reyes, reyes de zapateo! ¡Sí señor! Del güey no ¡Zapateo! ¡Como tiene que ser! Paseo Sur Internacional H-Record Abelito A La Revolución Internacional ¡Dice! Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han traicionado A mí me han engañado Que sufrir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado 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 Que sufrir nuevamente Que sufrir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado A mí me han traicionado Carita de ángel Corazón de diablo Carita de ángel Está viendo Te está escuchando Che Che Ya no tienes 15 años Ahora Ahora ya tienes 20 años Para Yenisita Calisdalla Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedas engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No quieras engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Y ahora Ahí Sigue los éxitos Eso sí Uno tras otro Esta vez te equivocaste Fallaste Apuntaste mal Ajá Ahora pues ahora Ahora, pero ahora Hazte ver Hazte ver Lo que tomo señores, dice Como una mujer como tú, no se puede Como una falsa como tú, no se puede Eres muy celosa Solita Solita Muy interesada Negrita No se puede Eres muy celosa Solita Muy interesada Negrita No se puede Conmigo Dile, dile, dile Ay Ay azul No se puede convivir Ya no cambias Falsa ¿Qué más? Interesada ¿Qué más? Tóxica ¿Qué más? Y sigues jodiendo Allá, para allá ¡Echa! Ay Ya llegó la réplica Sigue, sigue Como una mujer como tú, no se puede Como una falsa como tú, no se puede Eres muy celosa Solita Muy interesada Negrita No se puede Eres muy celosa Solita Muy interesada Negrita No se puede Conmigo Con esta canción Nos vamos a Coaza Claro Ay, ay, ay Para mis hermanos En Coaza Hago mucho cariño Para Fidel Cangapa Vigilia Ando De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Pasado cuando me aleje De esto te acordarás Otra vez De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vaya De esto te acordarás Pasado cuando me aleje De esto te acordarás Ay, eso De esto De esto Y de esto más De este corazón tan bueno De allá Ay, ay, ay Malpensada Y de eso te acordarás Corazón de Sahra Para mis amigos De esto te acordarás Con elegancia siempre Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ay, ay Siempre la calidad De los reyes El zapato Sensación juvenil Para el Perú y el mundo, señores Seguimos marcando el paso ¿Dónde están los aplausos? Arriba, arriba, arriba Con un besito, señoras y señores Para ustedes En vivo, vivo En vivo, vivo De corazón